Música Yo soy de aquí, de Manaví, del cantón Chone de la parroquia de Canuto. Me gustó la docencia, me recordaba mucho en mis años anteriores, en mi educación de colegio y educación primaria, ver a mis maestros, la labor diaria de ellos, lo que me enseñaban, lo que me inculcaron, los valores. Entonces, como docente, mi meta y mi sueño es que mis estudiantes algún día lleguen a ser profesionales y tengan visión y visión al futuro, que lo que aprendan o lo que vayan a trabajar o a estudiar, les sirva para la vida. Mi mensaje para los docentes es, sigamos con esta labor, con responsabilidad, con mucho amor, convertirnos en un compañero, amigo, padre del estudiante. Gracias a ellos estoy realizada plenamente y como mujer y como docente, y a la vez de mis padres también que me ayudaron a fomentar lo que es el amor, la responsabilidad, el esfuerzo, que cada vez que uno trabaja siempre tiene algo a futuro. El Gobierno de Todos